Te gusto por coqueta y altanera Te gusto mi mirada insinuante Te gusto todo lo que llevo puesto Te gusto hasta mi forma de menearme Te gusta ver como me huele el pelo Cuando voy caminando por la calle Y mi aroma se queda con el viento Dándote valor para acompañarme Te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta Cuando guiño mis ojos Hago que pierdas la cabeza Me gusta que me mire todita la gente Le digan que soy linda y se me sube el lamento Que tengo cara derecha y la figura divina Y que de todo el barrio yo soy la más bonita Y te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta Cuando guiño mis ojos Hago que pierdas la cabeza Te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta y altanera Te gusto mi mirada insinuante Te gusto todo lo que llevo puesto Te gusta hasta mi forma de menearme Te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta Cuando guiño mis ojos Hago que pierdas la cabeza Me gusta que me mire todita la gente Le digan que soy linda y se me sube el lamento Que tengo cara derecha y la figura divina Y que de todo el barrio yo soy la más bonita Y te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta Cuando guiño mis ojos Hago que pierdas la cabeza Cuando guiño mis ojos Hago que pierdas la cabeza Te gusto por coqueta y altanera Te gusto por coqueta y altanera